...algo en el mar. Atacó a Chris. Se lo tuvo que llevar evacuado en helicóptero a un comando militar. ¿De verdad no sabéis qué le atacó? Era un depredador. Fue hace más de 150 años cuando un capitán de pesca de la zona se enamoró de una sirena en estas mismas aguas. Recibió un informe hace seis semanas. Unos pescadores decían haber visto una criatura marina. Sabíamos que había algo ahí. Fue entonces cuando les alerté. ¿Estás bien? Una chica que se escapa de casa. ¿Estás enferma? ¿Me dejas ver? ¿Ah? Hola. Ella es Rin. Creo que no habla nuestro idioma. Él y sus compañeros de tripulación mataron a esas criaturas. Fue un genocidio. Ese es tu legado. Eh, aquí hay algo. Y es grande. ¡Mirad, mirad! ¡Esperad! ¡No! ¿Qué haces? No puede disparar. Podría matarla. ¿No habías dicho que venías a ayudarnos? Ya la tenía en el punto de mira. Es como si no quisieras que la atrapásemos. Mirad, si eso es realmente lo que pensáis que es. Tenemos que protegerla, no matarla. Queremos lo que nos pertenece. Y queremos que nos devuelvan a Chris. Si tú no quieres lo mismo, no sé qué estás haciendo en este barco. ¿Oyes eso? Es como... No sé, ¿estará herida? A lo mejor le he dado. Está ahí. Está debajo del barco. ¿Le habré dado? ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Ven! Pero, ¿qué está haciendo? No sé. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sube ya! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.